hola muy buenos días sean bienvenidos nuevamente a su canal mi nombre es ana de día traigo a compartirles una receta muy fácil y muy deliciosa vamos a estar preparando un pollo en miel que le va a encantar pero antes de darle los ingredientes quiero recordarles no olviden suscribirse activar la campanita y compartir nuestras recetas ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta son boca dos pechugas de pollo sin piel ya están lavadas dos huevos y el ingrediente esencial que no puede faltar es la miel dos cucharadas pequeñas de harina de todo gusto vamos a estar usando también dos cucharadas de fécula de maíz maicena dos cucharadas de azúcar polvo para hornear royal ajo en polvo salsa soya vamos a usar salsa de tomate o pimienta negra al gusto necesitan un poquitito de sal y aceite para freír primero que vamos a iniciar vamos a partir nuestras pechugas de pollo en trozos pequeños en pedazos pequeños lo vamos a partir así de esta forma ya tenemos acá partido nuestras pechugas de pollo le vamos a agregar un poco de polvo de ajo suficiente así vamos a ponerle pimienta negra agregarle un poquito de salsa soya y un poquitito de sal bien poquito porque recordemos que la salsa soya contiene bastante sodio así es que le vamos a poner digamos una pizca de sal así vamos a agregar un poquitito de agua fría lo integramos lo mezclamos bien y ahora lo vamos a poner en nuestro refrigerador lo vamos a dejar por 20 minutos tenemos el pollo en nuestro refrigerador tengo acá los dos huevos que los estoy batiendo le vamos a agregar un poquito de agua fría y lo seguimos batiendo vamos a agregar acá las dos cucharadas de harina vamos a hacer una mezcla para empanizar nuestro pollo bien le agrego dos cucharadas de fécula de maíz ahí vamos a agregar un poquitito de polvo de hornear digamos una cucharadita de enrollar polvo de hornear le agregamos un poquitito de aceite así una cucharadita de aceite ahora lo mezclamos hasta deshacer bien lo que es la harina con la fécula de maíz y todo lo que le hemos agregado tiene que quedar así de esa consistencia miren así ahora después de 20 minutos vamos a agregar el pollo acá en la mezcla y ya agregamos nuestro pollo así en la mezcla ahora vamos a ir a nuestra cocina y empezar a sofreír tengo acá mi cazuela mi cacerola ya le agregué un poco de aceite que sea suficiente para poder freír el pollo voy a esperar que se caliente bien y iniciar a freírlo vamos a empezar y lo ponemos así y lo vamos a ir poniendo así poco a poco vamos a freír el pollo en dos veces la primera vez vamos a esperar que nada más se nos ponga un poquito dorado y lo sacamos y luego lo volvemos a sofreír la segunda vez que ya es cuando empieza a tomar un colorcito más dorado el pollo ya les voy a mostrar ahí lo tenemos ahora vamos a ir dándole vuelta así tenga cuidado verdad ustedes no quemarse mucho cuidado porque este aceite está bien caliente y ahora como ya se nos sofreó lo suficiente vamos a ir sacándolo y recordemos esta es la primer sofrita voy a seguir poniendo más para terminar de darle la primera sofrita a todo el pollo y seguimos aquí dándole vuelta yo voy a seguir aquí y regreso con ustedes en un momento voy a mostrarles que ya fritamos por primera vez ahora le vamos a dar la segunda sofrita en donde nos va a quedar más doraditos y más crujientes lo vamos a hacer acá en el mismo aceite tiene que estar bien caliente y lo ponemos y le vamos a ir dando vuelta voy a seguir aquí cuando ya termine de sofreírlo todo regreso con ustedes miren ya terminamos de freír el pollo nos quedó así bien crujiente ahora aquí tengo ya mi cazuela en donde vamos a hacer la salsa que va a llevar nuestro pollo ya agregué acá tres cucharadas de salsa de tomate de ketchup ahora voy a agregarle acá las dos cucharadas de azúcar también le vamos a agregar la miel que es el ingrediente verdad principal que lleva nuestro pollo como estamos haciendo el pollo en miel le vamos a poner la miel ahora le vamos a agregar un poquito de agua y lo movemos a mezclar todo bien que se integre bien la salsa con la miel y la azúcar a mí me gusta agregarle un poquitito de salsa soya baja en sodio pero este es opcional si usted quiere no se la agregue y nada más lo hace con esos tres ingredientes que es la salsa de tomate ketchup la miel y la azúcar y ahora esperamos a que nuestra salsa herva que herva bien como ya nuestra salsa está hirviendo llegó el momento de agregarle el pollo lo vamos a agregar y ahora lo movemos lo mezclamos para integrarle bien la salsa y así nos queda nuestro pollo con miel miren que fácil que sencillo y deliciosa esta receta los invito a que ustedes la hagan y les va a encantar fue el momento de disfrutarlo vamos a servirlo con un arroz blanco y aquí está ya servido nuestro plato miren que rico y esta fue mi receta de este día para ustedes esperando que les guste que puedan hacerla y disfrutarla con familiares y amistades sé que les va a encantar una receta muy sencilla y fácil de hacer es parecida a la receta anterior pollo a la naranja la diferencia que nos lleva el jugo de naranja denme su comentario si les gustó pónganme el dedito para arriba los invito a que se suscriban a este canal que también es de ustedes hecho con amor para ustedes también quiero dar gracias gracias a todos los que se han suscrito gracias y gracias por todo su apoyo por todos los bellos comentarios que me escriben espero que estén bien que el señor me los cuide siempre que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad se les quiere gracias a todos los que se han suscrito y gracias a todos los que se han suscrito y gracias a todos los que se han suscrito y gracias a todos los que se han suscrito